Lo tienes que decir, además, de la fantástica bicicleta de freestyle. Benja, ¿tú tienes una bicicleta freestyle o no? De hecho, tengo dos. Yo en alguna época fui fanático de la atleta y bueno, también las tatillas, por supuesto. ¿Flatlander? Oye, vamos a la nota... Sí, Flatlander. Tengo dos Flatlander que ya están medias desalmadas, eso sí. Vamos un poco a ver un poco lo que estamos viendo en Estados Unidos, el coleccionismo. Hay mucho de lo que... del anime. Yo me sorprendí. Yo pensaba encontrarme con computadoras y tecnología y no. Ellos aplican más la tecnología y tienen este coleccionismo. Música muy... Ander. Lugares muy góticos. Oye, si nosotros le encargamos de todo y no trajo nada. Porque los gringos compran todo por internet. Oye, compran todo por internet. Allá a las distancias son gigantes. Una hora va a ir a cualquier lado. Están todos locos. No, compremos por internet, nomás. Oye, hablando de gringos, vamos a algunas de estas cosas que sacan ellos acá en Geonet.